Vamos a continuar con la información, vamos a hablar de transición. Hoy se realizó la primera reunión entre Fuentes Soria y el vicepresidente electo para la transición de mando. En 1990 ya se dio una transición entre Juan Alfonso Fuentes Soria y Jafet Cabrera en la rectoría de la Universidad San Carlos de Guatemala y ahora lo harán en la vicepresidencia. Hoy sostuvieron la primera reunión para calendarizar las reuniones entre la comisión de transición. Tanto el gobierno electo como el gobierno actual tenemos una serie de actividades que realizar, hay situaciones que no se pueden dejar por un lado y entonces estamos buscando la manera, que puede ser o temprano por la mañana o al final de la tarde, cómo podemos coordinar. En su momento yo le voy a pedir al señor vicepresidente que él me dé su percepción en el tiempo que ha estado para que podamos trabajar y afortunadamente pues tenemos similitud de pensamientos. El presupuesto es el tema de interés del vicepresidente electo y analizan las dependencias de la vicepresidencia, principalmente la comisión presidencial de transparencia. Puede suprimirse por presupuesto o por cuestión burocrática. Hemos visto que esa comisión en el pasado inmediato no funcionó porque hubo mucho desorden y mucha malversación y mucha corrupción. Entonces habría que evaluar bajo esos parámetros para ver si vale la pena seguir con una comisión como la que está, que es lo que vamos a platicar con el señor vicepresidente actual, o si no ver una comisión de acompañamiento que no tenga nada que ver con la vicepresidencia. Dijo que la Contraloría debe cumplir con el control del uso de los recursos del Estado, pero el gobierno actual aún puede decidir sobre la continuidad o no de la COPRED. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Noé Medina. Vamos a cambiar de tema. El caso de la desaparición de Cristina Zicavisa podría tener aristas no solo de femicidio, sino también de corrupción. Mientras los hijos de Cristina no pueden salir del país por una orden de arraigo, uno de los ligados a proceso por su desaparición goza de una medida que le permitió ir a vacacionar a Estados Unidos. A casi cinco años de la desaparición de Cristina Zicavisa, el caso da un giro y salen a flote las denuncias de nuevos delitos. Esta vez se trata de tráfico de influencias. El cuñado de Roberto Barreda, Joaquín Flores Guzmán, es señalado de encubrimiento propio y aunque goza de medidas sustitutivas, posee una orden de arraigo. A pesar de ello, el pasado 30 de septiembre el Tribunal B de Mayor Riesgo autorizó que Flores fuera a disfrutar de vacaciones a Orlando, Florida. Esto crea una fundada duda en nosotros de su imparcialidad para juzgar el presente caso. Así como la actitud de favorecer al señor Joaquín Flores González. O sea, realmente alguien que está vinculado a un caso de tanto impacto, que se le dé permiso para salir de vacaciones. La audiencia en la que se autorizó que Flores saliera del país se realizó en ausencia del Ministerio Público y los querellantes del caso. A un mes de la resolución, las partes siguen sin ser notificadas. Quizá tan claros tienen que están actuando mal que este es el momento que no han avisado de lo que hicieron. Así es que puede uno interpretarlo como uno quiera, pero realmente deja muy mal parados a los jueces que tomaron una decisión de esa manera unilateral. La Fundación Sobrevivientes, Voces por Cristina y la familia Cicavisa temen que exista tráfico de influencias, principalmente provenientes de Beatriz Ofelia de León, mamá de Roberto Barreda y expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Pues a pesar de las denuncias que alertaban este tipo de resoluciones, aún no se toman medidas al respecto. Efectivamente ellos están haciendo tráfico de influencias con los jueces. Y efectivamente se nos alertaban de estas resoluciones que se podían emitir. Esto ya es de conocimiento del Ministerio Público. Hemos hecho tres denuncias oficiales. Sin embargo, a la fecha no han sido investigadas. Por una Guatemala en Paz, Lourdes Cércules y Rafael Ovalle. Y la denuncia de la Fundación Sobrevivientes sobre el caso Cicavisa y el supuesto tráfico de influencias ha generado diversas reacciones en las redes sociales. Benkeichín da lectura a algunas de ellas. LG G4 presenta. Así es, la decisión del Tribunal ve de mayor riesgo de otorgar un permiso al sindicado Joaquín Flores González para tomar unas breves vacaciones. Causó reacciones en las redes sociales. Y estos son los mensajes que nos envían los internautas. Rudy Méndez dice, sigue teniendo dinero él y la familia. Silvia Flores nos envía, la corrupción y tráfico de influencias está en todos lados. Aquí siempre saldrá beneficiado el que mejor pague. Vilma Aracelio Oscar nos envía el siguiente mensaje. Este caso tiene mucho tiempo. Hace mucho detuvieron a esta persona. No entiendo por qué no hacen algo para esclarecer el caso. Si hay pruebas en contra, ¿qué esperan? Pero si no las tienen, lamentablemente no lo pueden detener. No hay arraigo. Él está libre y libre de movilizarse. Lástima pues, a cualquier familia le puede pasar esto. Romeo Rodríguez envía el siguiente mensaje. Que yo sepa, aún no hay pruebas contundentes y claras para decir, aquí está la prueba y no ha sido sentenciado. Y mientras no encuentre pruebas contra una persona, se es inocente. Y si no tiene arraigo, ¿qué le impida puede salir? Yo creo que en ese caso, las cosas no están claras. Y el último mensaje es de María Estela Maxford. Que dice, ¿qué barbaridad que actúe el ASICIC en este caso tan lamentable e injusto? Estos son los mensajes que han enviado los internautas por la página de Facebook de Guatevisión. Así también en Twitter con arroba guatevisión guión bajo gtb. Envíe su mensaje. Nosotros estaremos siempre pendientes de la retroalimentación de la audiencia. Hasta entonces. LG G4 presentó. Tenemos que continuar noticias que impactan. Los cuerpos de socorro localizaron en horas de la mañana una bebé asesinada de tan solo cuatro horas de nacida. La menor fue localizada con heridas de arma blanca. Los vecinos de la zona 6 mostraron su indignación sobre este macabro hallazgo. Tenemos la historia. Este es un camino de un área boscosa. En este sector de la colonia Arimania, en la zona 6, no circula mucha gente por el peligro de ser asaltados. Nuestras cámaras ingresaron a este lugar, donde se había informado que se encontraba fallecida una menor de edad. Los cuerpos de socorro localizaron a una bebé de tan solo cuatro horas de haber nacido. Tal fue la sorpresa, molestia y tristeza de los socorristas, ya que la bebé tenía varias heridas de arma blanca en el cuello y la espalda. En horas de la mañana se realizó un lamentable hallazgo en un camino de terracería que comunica la colonia Arimani hacia Chinautla, en la zona 6 capitalina, donde vecinos que transitaban por este lugar localizaron a una menor recién nacida a la orilla de este camino. Bomberos voluntarios de la 122 compañía, al presentarse a este lugar, confirmaron que la menor presentaba aproximadamente cuatro horas de haber fallecido. Cabe resaltar de este hecho que también se le localizaron heridas cortantes en el cuello y en la espalda. Hasta el momento no ha sido posible establecer la identidad de la misma, por lo que el hecho quedó a cargo de las respectivas autoridades. Las primeras investigaciones de la Policía Nacional Civil no descartan que se trate de un rito satánico. En el sitio los asesinos dejaron plasmado dos cruces en una pared de tierra. También las fuerzas del orden localizaron ropa con sangre y veladoras. En el sector los vecinos indicaron que no escucharon nada, pero que siempre en este camino empedrados se observan pandilleros fumando marihuana y asaltando a la gente honrada. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Alex Mendoza, reporta para Noticiero Guatemisión, Alberto Cardona. Vecinos de Santiago están listos para realizar el Festival de Barriletes Gigantes en el cementerio de la localidad, divididos en dos categorías. Es de 15 a 20 metros y menos de 15 metros. La asociación apoya a siete grupos que elaboran barriletes de exhibición, 14 grupos de voladores adolescentes y 21 grupos de niños les compran materiales y un incentivo para el pago de los salones para elaborar y decorar los barriletes. El apoyo económico en este año se vio afectado por las elecciones, pues la iniciativa privada y los apoyos gubernamentales se reservaron para evitar vínculos partidarios. Mientras, el apoyo gubernamental, dicen, es escaso. Bueno, y así llegamos al final de este noticiero, agradeciendo su atención, su sintonía y prometiéndole regresar mañana con más información. Gracias por ver el video.